¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por si no me conoces, mi nombre es Jan Jiménez y recuerda que en este canal yo subo video informativos y también subo video blogs. El día de hoy, como pudiste ver en el título, te voy a hacer un video explicándote y mostrándote cómo abrir una cuenta de banco en Estados Unidos con solamente tu pasaporte. Algo que a veces que parecemos que al llegar acá es muy difícil de hacer, ya que abrirte una cuenta aquí en Estados Unidos recién llegado es un trámite, es un proceso, es un papeleo que ahorita cada vez está un poco más complicado. Hoy te voy a enseñar una aplicación, una banca online muy buena para que tú también puedas tener tu cuenta de banco acá en Estados Unidos muy rápido y muy fácil. Entonces nada, quédate para que veas todo el video. Ok, sabemos que al llegar acá a Estados Unidos lo primero que hacemos es abrirnos una cuenta de banco o buscar en dónde. Entonces a veces no sabemos en dónde poder abrir una cuenta de banco sin que sea tan complicado. Y además cualquier persona que venga como inmigrante no va a tener los papeles de un día a otro. Entonces ahorita se están poniendo un poco fastidiosos a la hora de abrir cuentas y por eso es que te traigo esta aplicación que te la voy a recomendar, ya que yo también ahorita ya tengo una. Y pues hoy te voy a hablar de Seis. Seis es una banca móvil 100% en español que va dirigida para todos esos latinos que se encuentran en Estados Unidos. Es una aplicación súper fácil de usar, tú simplemente tienes que descargártela, poner tu número de teléfono, poner tu pasaporte. Si tu pasaporte está vencido, si tú eres venezolano y me estás viendo y tu pasaporte está vencido, para los venezolanos tiene hasta 5 años de vencido poder usarla. Si tienes más de 5 años de vencido no la puedes usar. Pero si no eres venezolano, sí necesitas cualquier pasaporte y que esté vigente. Una vez que tú pones tu pasaporte o también tú puedes poner tu ITIN number, ITIN number también conocido, tú puedes ya abrirte la cuenta. Tú únicamente tienes que poner tu teléfono, tomar una foto por delante, por detrás, al pasaporte o al ITIN number y ya empieza el proceso. Tú tienes que poner tu dirección de tu casa porque es donde te van a mandar la tarjeta. La tarjeta que te mandan es totalmente gratis, tú no tienes que gastar ni un dólar. También al momento de abrirla vas a tener una tarjeta digital momentánea que la puedes conectar con tu Google Pay o con tu Apple Pay y ya puedes usarla. Entonces es una banca muy completa y muy fácil y muy sencilla de usar. Ahí mismo que tú pones los datos te va a llegar un mensaje de que ha sido aprobada. Entonces ahí tú solicitas que te mande la tarjeta para tu casa. Después de ahí es esperar y ya tienes tu tarjeta contigo. Es una tarjeta que tú eliges el color que tú quieras, si la quieres azul, morada, verde, amarilla, cualquier color. Entonces luego que te llegue ya tú la puedes usar como una tarjeta común y corriente de cualquier parte. Es una tarjeta Visa. También te puedo decir que no cobran comisiones y no tienes que tener ni un saldo mínimo para tenerla. Nada de eso. Esta compañía 6 trabaja con muchas empresas como Walmart, Walgreens, CVS, 7-Eleven, Dollar Tree, entre otras. Donde sabemos que acá en Estados Unidos hay de esas tiendas por cada esquina. Por cualquier parte hay tiendas de esas que les acabo de mencionar. Y pues como trabajan con 6 tú puedes ir a esa tienda y hacer un depósito para tu cuenta. También 6 trabaja enviando y recibiendo dinero con Zell, con Paypal, con Venmo y con Cash App. Estoy casi seguro de que conoces alguna de esos métodos de pago. Pues 6 también trabaja con ellos. Y por último y creo que lo mejor es que si tú estás trabajando acá y te pagan con cheque y tienes 6. Tú simplemente agarras el cheque, le tomas una foto desde la aplicación de 6 y ya automáticamente lo va a cobrar en tu cuenta y se va a ver reflejado. Eso para mí es una genialidad. Y también tener el dinero en este banco está muy protegido ya que trabaja con el FDIC y tiene alrededor hasta de 250.000 dólares de protección. O sea que no va a pasar nada malo. También o sea tiene su propia seguridad interna en la aplicación donde para entrar tienes que poner tu huella dactilar o tu Face SD. O sea o te escanean tu rostro. Así que es 100% segura. Ya te mostré cómo se hace. Ya viste que este video es súper rápido y así tú también lo vas a hacer en muy poco tiempo. Ya puedes abrir tu cuenta muy fácil. Como les digo es una aplicación muy completa. Está 100% en español. Tú llamas y te atienden en español sin ningún problema. Porque a veces sabemos que si no hablas mucho el inglés a veces puede ser como una traba. Pero no o sea simplemente 6 se hizo para los latinos que se encuentran aquí en Estados Unidos y que recién llegan. Y que quieren abrir su cuenta de banco muy fácil y rápida. Solamente con tu pasaporte o con tu IT number como se los mencioné ahorita. Y pues nada básicamente es hacer eso. Ya yo la pedí. Estoy esperando que llegue. Y pues a ti te interesa tener cuenta en este banco. Acá en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que vayas a descargar esa aplicación. Y pues no olvides una vez más compartirle esta aplicación a otra persona que tú creas que le pueda interesar. Así que te lo agradecería mucho si lo haces. Y pues simplemente quise hacerles este video para informarle de cómo abrir una cuenta de banco acá en Estados Unidos. Súper fácil. Una vez más gracias por llegar hasta el final del video. No olvides en darle like, suscribirte y comentar. Y pasársela a cualquier amigo que tenga que esté buscando cuenta acá en Estados Unidos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.